Música Al principio dijiste que ya que vinieran las nieves de enero Música Ir a ver a la Virgen y luego casarnos sería lo primero Música Ya se fueron las nieves de enero Ya llegaron las flores de mayo Ya lo ves, me ha guardado a los machos Y mi amargo dolor me lo cayó Música Ya se fueron las flores de enero Y todo mi mentira Música Es por eso te digo que llegó el momento de amarte en mentira Música Música Al principio dijiste que ya que vinieran las nieves de enero Música Ir a ver a la Virgen y luego casarnos sería lo primero Música 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 Por tu llamar a tus mentiras Esta espera me está deslutando Al mirar que han pasado los años Y no pienso morirme esperando Ya se fueron las nieves de enero Y llegaron las flores de mayo Ya lo ves, me ha cantado a los machos Y mi amargo dolor me lo cayó Música Música Música